Lance Stroll reconoce en declaraciones de última hora que Fernando Alonso le ha pegado una paliza. Para todos esos haters, fans de Max Verstappen, que dicen que es lo mismo lo de Max Verstappen y lo de Checo Pérez, ya te lo están diciendo exactamente, Stroll. Analizaremos estas declaraciones y veremos el rumor de que Lewis Hamilton ya está renovado. Parece que todo está hecho en la escudería británica y además Hamilton ha tenido que ver en el día de hoy, enseñaremos todas las imágenes exclusivas de la persona que ha hecho las fotos en Instagram, ha tenido que ver cómo su coche, que fue propiedad suya, se estampaba de manera impresionante en el túnel. Vais a ver todas las imágenes que no han salido de ese accidente, un coche muy bonito que por cierto ha quedado muy destrozado. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y nos vamos con la noticia del día que no es ni más ni menos que Lance Stroll reconociendo que es un paquete en comparación a Fernando Alonso, algo que no nos extraña, que ya sabíamos, pero para todos aquellos que tenían alguna duda, que decían oye mira, es que Fernando Alonso y Lance Stroll hay una diferencia como la de Verstappen y Sergio Pérez. Pues ya te viene Lance Stroll a reconocer que no. ¿Y qué te ha dicho Checo Pérez? Que es un piloto ganador. Entonces ya puedes ver ahí una diferencia y la otra diferencia estuvo en Bakú y en Arabia, que mucha gente se ha incorporado a la Fórmula 1 a último momento y parece que no se está enterando de nada. Pero bien, vamos a ver por qué el piloto canadiense, como dice Marc Capunto, como mi compañero del asturiano, es consciente de que le ha superado en esta primera mitad de temporada y dice Fernando ha sido más rápido que yo, así que tengo que descubrir cómo acercarme a él y ser más rápido. Eso decía Lance Stroll en declaraciones de última hora en el día de hoy. Y decía exactamente, simplemente ha estado en un nivel realmente alto toda la temporada. Reconoce que no hay ni sabotaje ni nada, obviamente, si el coche es de su padre. Dice, ya ha brindado este tipo de rendimiento a Plus cada semana. Un Stroll que a mí como persona y carácter me cae muy bien porque es muy sincero, pero sí que el rendimiento no es el adecuado y con el cambio de accionariado hacia Gilly y pérdida del accionariado máximo de su padre, ya sabéis que es muy posible que desaparezca del equipo. Y dice, su lesión una mala suerte, dice, no ayudó a perder 250 vueltas de prueba y simplemente no estar físicamente en mi mejor momento al principio de temporada. Pero también podía ser más rápido en el coche, tengo que descubrir cómo atrapar a Fernando Alonso. Y es que Fernando Alonso ya sabéis que tiene un estilo de conducción difícil de atrapar. Estas son las declaraciones que ha hecho Lance Stroll y nos vamos ya a estos rumores. No han salido muchos rumores en las últimas horas. Aquí podéis ver más declaraciones de Stroll, pero ya os digo, reconociendo que realmente no tiene el nivel. Os lo puedo dejar en la descripción, en link a marca.com si lo queréis ver. Pero bueno, ya veis que hace alusión a problemas del motor y tal para disimular un poco. Pero Stroll ya sabemos que él mismo reconoce que no tiene el rendimiento. Y ya me habían pasado algunos rumores bastante grandes de que Lewis Hamilton había renovado por el equipo Mercedes, que no se sabía nada y que se diría todo después del gran premio de Holanda, después del gran premio en casa de Max Verstappen. Pero fijaros, porque están saliendo en muchos medios, y yo ya lo he visto en un grupo de Facebook de Mercedes bastante oficial, por decirlo de alguna manera, ahora sale aquí, fijaros que dice que Hamilton ha reportado que hay una extensión de contrato con el equipo Mercedes. No se sabe el siete veces campeón del mundo cuánto tiempo renovará, probablemente sea un año. Yo aún tengo mis dudas, no tengo todo claro que Hamilton vaya a renovar, pero sí que podría ser bueno, ¿para qué? Para que en 2024, que finalizan tantos contratos en los equipos punteros, haya un revuelco y un remuevo grande, ¿no? Y vemos si Checo Pérez puede aguantar también, y Carlos Sainz, un año más en Ferrari y en Red Bull, pese a la presión que existe en Red Bull y en Ferrari, y poder optar a esta plaza, quién sabe, para uno de los dos pilotos hispanos. Ya sabemos que Audi está relacionado con Sainz, y que Aston Martin con Sergio Pérez, veremos qué es lo que ocurre en un futuro, porque sí que es verdad que todo depende también de Lewis Hamilton. Y para hacerle un poco el CSI a esta página, que no la había visto aún, perdón, This is Formula 1 se llama, yo no la había visto por la portada, entiendo que es un seguidor de Hamilton, pero si tú vas viendo lo que va publicando, no es como algunos medios que ya hemos visto, muy baratos, que no sirven de nada, realmente lo que publica es bastante interesante, ¿ves? Comparte noticias de Motorsport, es bastante serio, ¿no? Entonces hay que darle bastante credibilidad, porque tiene mucha gente apoyando a esta página, ¿vale? De hecho, la publicación que hacía de Hamilton tenía 2.000 y pico likes, a ver si la encuentro por aquí, ya ni la encuentro, deberá estar por aquí, a lo mejor, no, bueno, es esta, ¿vale? La tenéis aquí, es de hace 3 días, del 14 de agosto, ¿vale? Yo pensaba que era de hoy, pero es del 14 de agosto, y si es cuando salieron también los otros rumores, que no los saqué porque dije, a ver, que salgan solo de un lado, no fuentes oficiales, pero ahora sí, amigos, parece que el río suena y agua lleva, fuente fiable, ya veis que todo lo que comparte es bastante serio, además se le ocurra bastante, fijaros aquí que dice que en septiembre darán esto del trofeo renovado a Mars Verstappen, y en momento, una vez visto esto, de que el puesto de Mercedes es muy posible de que se quede para Hamilton, es momento de ir a ver el coche, que era propiedad de Lewis Hamilton, y que ha sido estampado, está siendo muy viral en las redes sociales, ya veis que esto es la BBC, por ejemplo, ¿vale? O sea, casi nada, ¿vale? A ver si me deja traducirlo, y este es el coche de 8,5 millones de libras, propiedad de Lewis Hamilton de Fórmula 1, que dicen naufrago, es la traducción mala, no es propiedad de Hamilton ya, esto era propiedad hace poco de Lewis Hamilton, se lo compraron, y fíjate que decía, estaba lloviendo cuando el túnel, el coche pasó por el túnel, el automóvil perdió el control, rebotó contra la pared al otro lado de la carretera, golpeó esa pared, y luego rebotó nuevamente, ¿vale? Lewis Hamilton vendió este coche, que a mí ya me sonaba en 2021, y podéis ver aquí también como la gente con autos rápidos baja por ahí, y quiere presumir, entonces son situaciones que se suelen dar bastante en este tipo de sitios, donde la gente presume tanto de lo que son sus coches, y a veces, pues hay este tipo de incidentes, y os decía que os iba a enseñar las imágenes oficiales, y es este el Instagram del chico, etan supercar fotografer, ¿vale? Tiene algunas publicaciones interesantes, si queréis ir, si tenéis Instagram, yo no lo uso mucho Instagram, uso mucho YouTube Instagram, ¿no? Pero si no le daría follow, porque oye, mira, te va saliendo alguna cosa así interesante, fíjate, él dice que aquí se han dado con el Pagani, esto es un Pagani Zonda 760LH, madre mía, ¿cómo disfrutaríamos, eh, amigos, de la comunidad de Sport Maniáticos con esto? Y fijaros, pues eso, que lo ha destrozado literalmente, aquí os enseño todas las fotos, a ver, dejadme asegurar que se esté viendo bien, sí que se ve bien, un segundo lo voy a incluso ampliar un poco más para que se vea perfecto, es que es bonito, eh, ostras, mirad qué pasada de coche, qué bonito, Zonda 760, mirad cómo lo deja, buah, qué pena, eh, mirad, mirad, mirad cómo deja la carrocería, la llanta, fijaros, la llanta doblada totalmente, vamos, cómo cargarse un Pagani, madre mía, de verdad, una pena, una auténtica pena realmente para que te pase esto en el túnel, pues imaginaros, habrá pegado un derrape, habrá tenido su viraje como checo, no sé qué tipo de sabotaje habrá sufrido el pobre, pero duro, 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 y ya veis que tiene bastantes publicaciones, ¿no? Esta creo que también es de lo mismo, si veis, este es el coche de Hamilton también, y bueno, pues tiene publicaciones de varios coches y tal, fijaros este Ferrari, qué chulo, así que si queréis dejarle un like, yo no sé mucho quién es, realmente no sé si tiene mucho éxito, 8600 seguidores, bueno, pues mira, si le dejáis el like, eso que le apoyáis, que nos ha enseñado esta pedazo de piña, que se ha pegado el coche de Hamilton, y realmente, pues, pues una pena que pase esto, y bueno, al menos Hamilton no era propiedad del coche, ¿y qué pasará con Stroll? Pues ya sabéis, amigos y amigas, Stroll está muy cerca de dejar la Fórmula 1, el accionariado se va, Fernando Alonso le ha demostrado quién es el jefe, pese a que le da consejo, no puede ni acercarse, ya sabéis, la situación no es la misma que Checo y Marbe Stappen, le dan toda, incluso ha tenido a veces mejoras, Lance Stroll que no ha tenido Fernando Alonso, o eso se ha presumido en la prensa, así que veremos qué pasa en el 2024, el contrato de perdón de Stroll en teoría no finaliza nunca, es el único de la parrilla, pero puede ser que sea el que antes finalice.